Aportando el doctor Cruz y Miniana, gracias de corazón, toma la ayuda, colaboración, estamos aquí para suplir de necesidades a toda esa gente que ha sido... Óyeme, gente que lo ha perdido todo. Señores que no tienen ni un vaso para beber agua. Mucha necesidad, vamos a ayudar, vamos a colaborar. Hijo de tu maldita madrina, tú no te vas a llevar ese dinero en la caja. ¿Por qué el rico es tan miserable, hermano? Yo no tengo nada y tú lo doy. Yo soy feliz cuando doy. El dador alegre, Yadira Enrique, plan social aportando, Yadira Enrique, míralo ahí, llevando comida a los más necesitados, a los más desposeídos. Yadira, Yadira, Yadira Enrique, presente gracias a Luigi Luigi, talento, capacidad, entrega, la guachata de este tiempo tiene un nombre que se llama Luigi Luigi, presente, más de 20 años de historia, Luigi Luigi, capacidad, domino en el escenario, pegado. No hay para nadie en esta Navidad, 829, 8690873, presente, Luigi Luigi, King Timmy, indica, es lo nuevo del talento, la capacidad de los músicos, Rubén, King Timmy, indica. Su nuevo éxito, sonando fuertemente en La Omega, sonando fuertemente en La Huacana, en Perla, Puerto Plata. King Timmy, talento, entrega, y es el hermano de la titilinda, Laia Lucía. King Timmy, con su nuevo éxito, indica, Jennifer Marchine. Mira, Pacha, quiero resaltar la labor de Yadira Enrique y el plan social, inmediatamente comenzaron estas alertas meteorológicas, de una vez Yadira Enrique puso acción rápida para de una vez ir por todos los pueblos, y gracias a Dios ya tenemos 61 mil familias impactadas, y más de 100 mil raciones entregadas, Pacha. Muchos barrios afectados, también podemos ver cómo fue el paso de la tormenta por Mano Guayabo, uno de los barrios más afectados, también en Azua, Ocoa, también en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, en realidad estamos por todos los barrios, también estamos con nuestro senador Muñeco, Franklin Romero, que también en el Bajo Yuna, tuvimos muchos afectados, pero también quiero valorar la labor de los comedores económicos en todas las partes, todas las móviles y todo eso, nuestro Edgar Félix, gracias por todo el apoyo, prontamente estaremos con los comedores aquí afuera, iniciando desde la semana próxima, gracias a los comedores económicos, gracias. Un aplauso fuerte para Edgar Félix, un trabajo encomiable, gracias de corazón Edgar Félix por la ayuda y la colaboración que siempre tiene para con nosotros a final de año, siempre colaborando y aportando, gracias al plan social de la presidencia, gracias Yadira Enrique, gracias por estar presente, me manda mi cosita, me ayuda, me ayuda, pues yo lo que hago es dar, y Jennifer Marchena por igual. Mira, aquí tengo muchas ropas, voy a estar dividiéndolas para las iglesias, estaré entregándolas y también las estaré entregando en diferentes lugares de la capital, también gracias al plan social, lo que son colchonetas, comidas, abanicos y todo eso, tengo un camión completo que estaré distribuyéndolo en la semana. Mira, hay muchos funcionarios y hay muchas personalidades ricas con dinero que tienen su manera de ayudar a las personas, pero vivir la realidad, como tú bien lo decías, que hay muchos barrios, muchos pueblos afectados, es lo peor. Mira, lo que está pasando ahora mismo, hay mucha necesidad, Dios mío, y trata de enfatizar que las ayudas lleguen a donde deben de llegar. Quiero felicitar a Franklin Romero, el senador de San Francisco de Macorís, que se ha empantalonado, ha ido donde la gente de tú a tú, Franklin Romero, por eso la gente lo elige otra vez, como el próximo senador, porque lo ha hecho bien. Desde aquí el abrazo, la salutación, muchos dirán, es un deber. Héctor Acosta, el torito, por igual estaba de gira, paralizó todo, se enfrascó, embonado a ayudar a tanta gente que fueron, los ríos se desbordaron, desde aquí el abrazo a Héctor Acosta, el torito, que lo ha hecho bien. Bien, ahora sí, el torito debe continuar en el Senado, porque lo ha hecho bien. Por favor, Meraldo, please, el comité político de Aver Martínez, dame un chance. Por favor, Meraldo, o sea, yo te amo, mi torito es mío, por... Por favor, Meraldo, o sea, yo te amo, mi torito es mío, por favor.